Hoy vamos a desayunar acá, miren, 20 pesos uno de carnita, riquísima. Son memelas. Son memelas. Ah, bueno. O hay crayudas también. Ah, este, no, denle dos de carne y ¿qué otro tiene? Hay pollo, hay tazajo, hay pesillo. De carne, de carne las dos. Yo también, yo dos de tazajo, por favor. Este, se llaman memelas. Ah, bueno, memelas. Yo pensé que era tacos, pero son memelas, aclaro. Este, 20 pesos cada una. Mira, ya me olvidé del sabor del asiento. Ay, qué rico, miren, con asiento. Oye, ahorita les vamos a decir a la gente que acá están vendiendo. Tómalas fotos para que lo mandemos ayer. Un grupo. Eh, frijolito. Pues mira, tómale el carrito. ¿De pollo o de tazajo? De tazajo, por favor. Sí. ¿Y el café cuánto cuesta? Quince. ¿Y el jugo? Veinte. Ok. Quince. Quince el café. Veinte el jugo. Y veinte cada memelita. Miren más. Pero la memela de queso o quesillo le cuesta quince. Ok. Y la de queso o de quesillo cuesta quince pesos. Lo que pasa es que como soy carnígora, diría. Miren nada más qué delicia. Lleva ciento frijol y la deliciosa carne asada. Todo está sin grasa. ¿O lo oscure la piel? Sí. Les voy a mostrar dónde estamos para que se ubiquen. Bueno, si están interesados por venir a comer acá. Apenas vamos a empezar. Allá se ve el hotel. Allá está el hotel. Y caminamos hacia el centro. Y aquí a la vueltecita de esta calle. Donde dice Hotel San Antonio. Aquí. Ahí están. Estamos a la vuelta. Empezamos con un buen desayunito. Oh, miren su salsita verde. El guacamole. Ah, el guacamole. Bueno. Guacamolito, miren. Qué delicia. Les aclaro los de carne pollo veinte pesos uno. Y si quieren de quesillo a quince.